Corredores, corredoras, estamos en época estival y es mucho más fácil salir de la ciudad para buscar caminos naturales y correr más por zonas montañosas, zonas forestales que quizás en las grandes ciudades, que la temperatura suele ser mucho peor. Para eso tenemos un buen modelo que es la Pegasus Trail. Es una zapata adaptada del modelo de ciudad a los terrenos más irregulares de la montaña o del campo, de la naturaleza. Para eso le han puesto los refuerzos necesarios para poder correr por caminos, como son refuerzos en la puntera, una sola técnica y el suficiente soporte para que aguante el movimiento que tiene el pie cuando corre por ese tipo de suelo. La Pegasus Trail 4, como podéis ver, ya difiere bastante de la 3, que era un gran modelo en cuanto a amortiguación y protección. Ahora le han puesto una horma más parecida a la de la Pegasus Trail 1, con lo cual la sensación es un poco más bajita, un poco más plana, sobre todo en la media suela, aunque las dimensiones por detrás no varían demasiado, pero sí que se nota que vas más cerca del suelo. En la Pegasus Trail 3 sobresalía bastante la media suela y también el talón por detrás y la altura de ella era 36 milímetros. La altura no ha variado mucho, pero sobre todo se nota delante, que sí que vas mucho más cerca del suelo y la sensación con el terreno de adaptarte a él es un poquito mejor. Esta Pegasus Trail 4, además, recuperan los hilos o los cables Fly-Wire, que van por dentro para dar soporte al empeine, conectan con los cordones, según tiras de ellos más aprietas y, por supuesto, no aportan nada de peso. Y cuando lo llevas bien sujeto, todo el empeine de la zapatilla está muy bien encerrada para que el movimiento y la sujeción del pie sea perfecta. En eso está muy bien conseguido. Y otra cosa que han hecho en la horma es inclinarla un pelín hacia adentro. ¿Por qué? Porque es muy normal que en la naturaleza pilles una piedra, pilles una raíz y tienta a torcerse el tobillo. Si la zapatilla está inclinada hacia adentro, ese movimiento siempre va a ser menor y la posibilidad de torcerse ese tobillo también disminuye. Cambian muchas cosas realmente. El collar del tobillo también es un poco más clásico. Quizá corta un poquito más que el anterior, que era bastante cómodo y se adaptaba muy bien al tendón de Aquiles. Pero bueno, no tiene por qué dar problemas. La malla es muy transpirable igualmente. Los refuerzos de TPU alrededor también se mantienen, porque es muy normal rozarse con piedras y con raíces cuando estás bajando. Pero lo que sí que cambia mucho es la suela. Ahora es un poco más penetrante. Es un poco más técnica y se agarra mucho mejor a cualquier terreno suelto. La otra, para correr por cualquier tipo de camino, la larga distancia será comodísima, no daba ningún problema. Pero sí que es verdad que cuando necesita penetrar un poco más en suelos un poco más complicados, esta es un poquito mejor. Y además una cosa que tiene la Pegasus Trail 4 respecto a la 3, que solo hay que cogerlo, que también es más ligera. Que luego se convierte en una zapatilla un poquito más rápida. Es una zapatilla para el día a día, eso sí, no estamos hablando de zapatillas de competición, sino de los que pasamos un poco de la ciudad al campo, a la montaña, correr por caminos. En verano es una zapatilla perfecta, con más protección, con más resistencia y la misma amortiguación, toda la medida de las células React, que tienes en la Pegasus de ciudad de calle. Así que un modelo muy bien adaptado para la naturaleza, si sois corredores muy técnicos de ultradistancia o de montaña para hacernos muy difíciles, pues Nike y otras marcas también tienen modelos mucho más técnicos para eso. Pero los que combinamos un poco ciudad-naturaleza, la Pegasus Trail 4 está perfectamente adaptada para ello. Pues aquí tenéis la cuarta versión de la Pegasus Trail. Como siempre, toda la información en psicorredor.es.